¿Cuáles son los objetivos que se ocupan en la macroeconomía? Entonces, otro de los objetivos de los que se ocupa, digamos, la macroeconomía es el desempleo. Sí, cuando hablamos de desempleo, lo que estamos hablando es de la condición que tienen las personas que desean trabajar pero que no la están haciendo. Entonces, hay algunas formas de medirlo, ¿cierto? Claro, tenemos indicadores que nos muestran justamente esa relación entre la cantidad de gente que está buscando activamente trabajo y el total de población económicamente activa o población en condiciones de ingresar al mercado laboral. Y ahora, cuando uno piensa un poco en los motivos por los cuales se genera el desempleo, ¿qué tipo de desempleo podemos encontrar? Mirá, las causas o los motivos por los cuales se produce el desempleo tienen que ver por diferentes razones, ¿no? O se da por diferentes razones. El desempleo más común que se describe en la bibliografía tiene que ver con el desempleo friccional. El desempleo friccional es aquel desempleo que se da en una situación donde la economía está operando de manera satisfactoria, está operando bien y las personas que pretenden mejorar su condición laboral actual abandonan ese puesto de trabajo para encontrar rápidamente otro que ofrece mejores condiciones. Es un desempleo de muy corto plazo, en general se da, digamos, en la mayoría de los países con economías estables y se puede asociar a lo que se conoce como tasa natural de desempleo. Bueno, hay otro desempleo que tiene que ver con, por ahí se relaciona con las producciones agrícolas o con el turismo, que se llama desempleo estacional y básicamente se da cuando es temporada baja, por ejemplo, en el turismo se genera desempleo o cuando no es época de cosecha, en el agro se genera este tipo de desempleo. Está muy vinculado, ¿no?, a la estacionalidad de la actividad económica en lo que se trata, ¿no? Exactamente. Y después tenemos el desempleo coyuntural y el desempleo coyuntural está asociado a los ciclos económicos. Como nosotros estudiamos y sabemos, hay momentos que la actividad económica aumenta y hay momentos en que la actividad económica en un país disminuye. En esos momentos de caída de la actividad económica se genera un desempleo que se llama desempleo coyuntural o desempleo cíclico. Este desempleo estaba muy asociado con lo que Keynes proponía para justamente salir de esas situaciones de crisis a partir de la intervención del Estado, ¿no? Exactamente. Keynes lo que proponía eran medidas o políticas anticíclicas que permitan justamente moderar estos ciclos económicos y que en los momentos de recesión no haya tanto desempleo. Es decir, la manera de achatar un poco esa diferencia entre el auge de una economía en pleno crecimiento y el valle o la depresión de una economía cuando está estancada, ¿no? Este desempleo puede ser de corto plazo también, ¿no? Porque existe alguna manera de reactivar la economía que muestra sus resultados en el corto plazo. Y bueno, a medida que se apliquen políticas anticiclos, o sea, cuando hay momentos de recesión, se apliquen políticas expansivas que busquen aumentar la actividad económica, ese desempleo se va a reducir. También podemos encontrar otro tipo de desempleo más vinculado a la tecnología, ¿no? Sí. Se trata del desplazamiento justamente del factor trabajo por el uso de máquina que reemplaza ese trabajador, ¿no? O sea, que en términos como vos lo acabas de decir sería como el desplazamiento de la mano de obra por el factor capital, cuando nosotros lo hablamos en términos de factores productivos. Claro, y que vemos que se da, lamentablemente, con este avance en la tecnología cada vez más, ¿no? Y ya en nuestro medio es habitual encontrar quizás que el trabajo que antes lo hacía una persona, hoy lo hace una máquina. Claro, uno lo puede entender también como una, puede tener una interpretación evolutiva, es decir, a lo largo de la historia de la humanidad siempre hubo momentos donde se dieron saltos tecnológicos, en esos momentos lo que sucedió es que se redujo en un principio la utilización del factor productivo mano de obra, sin embargo, paralelamente se crearon otros trabajos o otras actividades que demandaban mano de obra asociadas a ese incremento de la tecnología. Entonces, bueno, cuando uno lo mira a lo largo de la historia de la humanidad, es como que siempre hubo momentos en los que mejoró la capacidad tecnológica, hubo un desplazamiento de la mano de obra y sin embargo esa mano de obra después se volvió a incorporar al mercado de trabajo porque había requerimientos de otras características. Claro, se reinventa esa necesidad. Por ejemplo, van a necesitar a alguien que arregle esa máquina que está reemplazando al trabajador. Entonces, ahí reemplazamos de alguna manera la falta de trabajo en ese sector, ¿no? Y cuando, bueno, uno de los más difíciles de resolver es el desempleo estructural. Es un desempleo que tiene la característica de durar mucho tiempo, o sea, es de largo plazo y se relaciona con la estructura económica del país en un momento raro. En general, lo que sucede es que las personas no tienen la capacitación necesaria para los puestos que hay disponibles en ese momento en el mercado de trabajo. O también porque la estructura productiva quedó obsoleta y no tiene capacidad para generar empleo. Claro, también tiene que ver con muchas veces la condición que presenta el país que lo limita a realizar esa actividad y no poder salir de ese límite. Por ejemplo, cuando tenemos un sector primario que es muy importante en relación a la economía y los países no pueden dejar de producir esos bienes primarios y de esa manera solucionar la posibilidad de trabajo de la gente, ¿no? Estamos como entrampados en que no se crece porque no cambia la estructura productiva del país y no se cambia la estructura productiva del país porque no se crece. Claro. Sí, siempre hay que tener en cuenta que, por lo general, el sector terciario, o sea, el de servicios, es como más captador de mano de obra. Entonces, cuando un país pasa su estructura productiva en el sector primario, bueno, claramente va a tener dificultades para incorporar toda la mano de obra que tiene un mercado de trabajo. Claro, es un desempleo de muy larga duración, es decir, en general trasciende un periodo de gobierno y necesita de políticas que sean a largo plazo. Entonces, quizás muchas veces eso también impide que la política sea viable para producir el cambio. Entonces, se sigue con mucho tiempo empantanado en una situación estructural, ¿no? De esa temática estructural. Y tenemos también lo que se conoce como shock estructural, que es un desempleo producto de políticas económicas que modifican algunas de las variables. Precio relativo, nivel de competencia, nivel de demanda. Por ejemplo, cuando en Argentina se aplicó el plan de convertibilidad en 1990, se modificaron los precios relativos de los factores productivos y entonces los bienes de capital se abarataron y los salarios medidos en dólares se encarecieron. Entonces, esto generó que se sustituya justamente el factor humano en el trabajo por la maquinaria. Claro, en este caso no fue por una evolución de la tecnología, que se hizo más barata porque se hizo más productiva o más eficiente, sino porque el tipo de cambio que en ese momento se fijó en la Argentina hizo muy económico traer bienes de capital del exterior y bueno, hizo muy caro en la mano de obra que en ese momento estaba medido en dólares y se separaba dólares y pesos en la misma pared. Claro, fue una coyuntura económica marcada por la política que generó ese desfasaje entre la posibilidad de comprar maquinaria muy barata y la imposibilidad de contratar trabajadores capacitados porque su salario quedó muy arriba, ¿no? ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.